Música Estamos con Nico Hánico, sin duda un bonito partido, lamentablemente la anotación no dio. Creo que fue un bonito partido, queríamos ganar, estuvimos cerca, fue un juego de milímetros con el tiro libre, después Cacho tuvo una ahí, al final no se da, pero contento con el grupo, contento con cómo respondió, contento con cómo respondió la gente, estuvo presente, se sintió, me gustaría creer que se sintieron bien representados y eso es lo que este grupo quiere, quiere tener ese orgullo de poder decir que somos chapines, estamos tratando de hacer las cosas mejor y quedamos en un muy buen camino. Se habla mucho de la unión de grupo y se logra ver, pero ¿cómo es esto Nico? ¿Cómo se ha logrado esto? Comunicación clara, respeto y entrega, creo que todo el equipo sabe lo que tiene que hacer, todo el equipo sabe que tienen que empujar para un mismo lado, aquí no hay colores, al final los equipos se quedan atrás, una vez entramos a la selección y aquí estamos todos para luchar por el sueño de Guatemala y para las futuras generaciones, por supuesto. Bueno, ahora una nueva historia para Nico, Israel, que hoy justo se va a conocer un día muy agitado para vos mismo aquí. Sí, me hubiera gustado que saliera mañana, pero al final salió hoy, estoy contento, es un nuevo reto, es algo que me motiva, pero ahorita estoy totalmente enfocado en Copa Oro, ya pensaré en eso cuando regresemos, pero ahorita solo pienso en selección, selección, selección. Bueno, ahora Guadalupe, una selección que ha sido sorpresa, como dicen todos, ¿qué tener cuidado, Nico, para este martes? Es un equipo que primero tenemos una espina, como ellos, entonces creo que va a ser un partido muy bonito, un partido de mucha entrega, un partido que vamos a tratar de sacar el resultado positivo, que es ganar, solo eso nos queda, así que vamos a salir a tratar de conseguir esos tres puntos y pasar a la siguiente fase. Bueno.